Yo cargo, busco el club con el que jugamos y creo en la planilla nueva. Pues busco el pañerito de Martina, agarro el lector. Cargo, por ejemplo, Corrado Gustavo. Lo único que me parece es el más vencido. Y me lo deja cargar en la planilla. Esa es una planilla digital. Busco el carné de Martina. El jugador no está habilitado por la liga para jugar. ¿El motivo? ¿Algo lo sabés? Ahí se ha de marido. La razón de acá que nos va el sistema, nos está diciendo que el jugador no está habilitado por la liga para jugar. Es claro. Pero en el caso anterior, tenía más explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estoy preguntando la razón? A las primeras fechas, los de Mac siempre tardan en cargarse en la liga. No llegan a cargar todos los de Mac de todos los jugadores de toda la liga. Entonces, a veces salta como que está el error. Pero tenemos el Mac de cada jugador por las dudas que el árbitro le solicita. No estoy seguro. Yo creo que Martina sale como letra F en un campeonato de M, de todo chico M, de masculino. Yo creo que debe ser eso. Me imagino que salta ahí el error. Me imagino que es eso. No tengo la plena seguridad. No me lo dice el sistema. ¿O es algo que te dijeron? Cosa de Martina está todo correcto. La única es eso. Entonces vos suponés que es eso. Supongo que es eso. El sistema no lo dice. No lo dice. Yo en este caso cargo a Martina, acepto y no me la deja cargar en planilla. En planilla, la planilla es esto. Si la jugadora no está en esta planilla, no puede ingresar a la cancha. ¿Por qué? Por un tema de un seguro. Que si llega a pasar algo al nene o al jugador en la cancha, responde la liga por eso. Por eso están los EMAC. ¿Para qué? Para tener un seguro de la liga que si llegó a pasar algo se responsabiliza en ese caso. No sabemos que en este caso está el EMAC, está, todo está. Entonces queríamos saber la razón que acá nos dice Oscar. Oscar nos dice que es porque figura con una F. Que quiere decir femenino, supongo, ¿no es cierto? La F es lo que queríamos saber. La F es lo que queríamos saber.